Shalom. Hoy estamos vísperas del día de Lachba Omer, el día 33 del Omer, vale decir, según el conteo que enseñaron los sabios del pueblo de Israel, 33 días serán desde el comienzo de la festividad de Pesach, la liberación de Egipto, la salida a la libertad, hasta la festividad de Shavuot, que se conmemora en el día quincuagésimo, el 50º día a partir de la festividad de Pesach, según enseñan los sabios de Israel, uniendo la libertad física, la salida de Egipto, a la libertad espiritual, la entrega de la Torah. Es importante hacer notar que la Torah contiene normas, preceptos, mitzvot, formas de conducta para el pueblo de Israel, 613 mitzvot en su número, pero también la Torah nos indica, nos enseña, nos marca siete preceptos universales para ser respetados, para ser cumplidos por todo el resto de la humanidad. independientemente de ello, la Torah también nos narra una cantidad de historias y acontecimientos que no son historia, no nos narra para saber lo que pasó, en qué lugar o quiénes fueron los artistas que actuaron en tal o cual, entre comillas, función. La Torah, al narrarnos este tipo de sucesos, es para aprender, para sacar consecuencias y aprender, para nuestro día, hoy, qué enseñanzas y qué mensajes podemos obtener. Precisamente hoy, en el día del Agua Omer, vamos a leer en la Torah, este próximo Shabbat, este próximo sábado, la lectura de Behar. Behar significa, en el monte, y hace referencia al monte de Sinaí, lugar en donde el pueblo de Israel hizo el pacto eterno entre el Eterno, Hashem, y precisamente el pueblo de Israel. Como dice la Torah, no ustedes solamente están presentes hoy en este lugar, entre paréntesis de esto hace más de 3.300 años, sino que también ustedes y sus descendientes, y explican los sabios, ustedes y sus descendientes, todos presentes, hace referencia a que las almas del pueblo de Israel, todo, por todas las generaciones, estuvieron presentes también. Pero la misma Torah que fue entregada en este monte Sinaí, en el Har Sinaí, nos trae, como decíamos hace unos momentos, estos siete conceptos universales. En Behar, en el capítulo que leeremos, se enseña, entre otras ideas, la idea de Shnat Shmitá, el año sabático, el año en donde la tierra debe descansar de todo tipo de trabajo, todo tipo de tarea. Y este concepto, independientemente a lo que significa el Shabbat, el séptimo día, que tiene que ser respetado únicamente y cumplido en exclusiva por el pueblo de Israel, el concepto de no trabajar la tierra, de dejarla descansar cada siete años, nos habla también de un valor universal. La idea que hasta la tierra necesita descanso, la idea que algo inanimado, algo que parece sin vida, por el contrario, nos va a dar vida, nos va a dar toda su riqueza, nos va a dar toda su bendición cuando la trabajamos, la respetamos y la tratamos a la tierra, en la medida correspondiente, dando y respetando los tiempos pertinentes. Además, en este capítulo de la Torah, y que, como mencionamos, la idea de descansar la tierra es algo universal, es algo que incluso hoy científicos hablan del valor de una tierra reposada, de una tierra descansada, también se nos enseña, entre otras ideas, el concepto de la libertad en cuanto a la esclavitud, entendiendo que la persona tiene que hacer uso y derecho de su libertad, y nosotros tenemos que, cuando digo nosotros, judíos, no ágidas, seres humanos, debemos de aprender este concepto, la libertad por encima de todas las ideas. Queremos también participar, que a partir de esta semana, si Dios quiere, los mensajes en video van a ser semanales, en casos de festividades, o de mensajes especiales, o acontecimientos, vamos, si Dios quiere también, a aumentar el número de mensajes semanales, y por supuesto, esperando oír vuestros comentarios y vuestros aportes. Los saluda el Rabino Aarón Ripko desde Israel. Esta es nuestra, vuestra página, esperemos, si Dios quiere, que la disfruten. Shalom.